¿Me puedes recordar el título de tu post en el que hablas sobre los números que solemos ver en secuencias curiosas? Como números Capicúa o números que se repiten en su secuencia como 12-12. Llevo tiempo navegando por ContraperiodismoMatrix.com y no lo encuentro. Bueno, ya lo repetiremos porque a la gente le gusta mucho. Es algo así como así susurran los días a los elegidos. Números maestros, así susurran los mil días a los elegidos ContraperiodismoMatrix.com y es cierto, mucha gente de números que te está dando claves y porque cada uno de todos tenemos una conexión con Dios y los días y no está dando mensajes, es completamente real esto, la vida no solo física sino que también espiritual y siempre hay un ángel de la guarda que es tuyo en quinta dimensión contigo y que te está dando mensajes, estás aquí para aprender y tampoco hay que estar todos los días con que nos dominan los Illuminati y también estamos en compañía de estos seres divinos y de nuestro yo superior. Entonces, claro que sí, todo es lo real. Perfecto, y para terminar, última pregunta. David, a través del Facebook, también del programa, facebook.com.netournetourin, nos dice Luis Carlos. Has calificado como tonterías lo que dice Damie Tyke acerca de que la reina madre británica se transforma en reptil. Sin embargo, tú en tu blog has afirmado que Cristóbal Colón era en realidad un grupo de clones, has hablado de encuentros con gármulas nocturnas y la semana pasada dijiste que el espíritu de Michael Jackson se pone en contacto con una anciana pueblerina. Dice, no son afirmaciones del mismo calibre, por lo menos sobre el papel, espera que acabe. Quiero decir que por lo menos lo parecen. Dices que tienes muchos testimonios, pero Ike también dice que los tiene. Y entonces te pregunta, ¿por qué deberíamos creerte más a ti que a él? Y él recalca diciendo, estas preguntas te las hago porque intento entender cómo piensas. Gracias. No, vamos a ver, es el troll. No descansa el chaval este hombre, no descansa, hombre. Que descanse un poco. Yo no tengo nada que ver con David, de YouTube, que se pero hay. Él es un estafador, te cobra 12.000 euros por una conferencia, solo, la verdad, solo, te cobra por las noticias en internet, tiene el director financiero. Arizona Builder dijo que la entrevista que le hizo, donde habló de que se convirtió a la reina en lagarto, que era falta, que estaba programada. Tal, chaval este, que se entere, que despierte y que no diga tonterías, ni intente ahí confundir a la gente, ¿eh? Diego Pecetero es un estafador, está ya demostrado. La Fundación Libertad, donde él tiene una ONG, la financia Roquefelle, tiene donaciones de Roquefelle, lo he puesto en mi web. Y el que controlaba todas esas ONG, se fue con la pasta. Entonces, que no me diga tonterías. Y si te puedes dirá, es que a los carros le tienen envidia, no sé qué, no sé cuánto. Mira, Bill Cooper le asesinaron. Bill Cooper dice que era un bufo, que era asqueroso, literalmente. Que no le hagáis caso. Todo esto de que la reina se convierte en lagarto, eso es para confundirte. Claro que sí te lo recibió, pero no como te dice él. De hecho, la teoría de que él nunca ha dado pruebas, yo muestro pruebas en mi libro, eso de que se convierte en lagarto, lo tienes que demostrar. Pero él nunca da ninguna prueba. Arizona Bilder ha dicho que es falsa la entrevista que le hizo. Credo Mutua es otro estafador que elijo, se le controla a los ordenadores en África, que pide dinero para un hospital de SIDA. Y vivo ahí pide dinero para un hospital de SIDA. O sea, que es una estafa y es claramente demostrable con lo que te estoy diciendo allí. O sea, que no me venga el compuesto. Vamos, la gran diferencia básicamente es que tú aportas pruebas y que David Dike pues aún le faltan cosas.